Según informes, aproximadamente el 38% de los 18,176 privados de libertad recluidos en los 19 centros penitenciarios del país tienen más de un año de estar detenidos preventivamente. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia está pendiente de resolver varias acciones constitucionales para que se otorgue un cambio de medida cautelar diferente a la detención preventiva. En el grupo de privados de libertad detenidos hace más de un año sin condena está Mauricio Cort. Está detenido desde el 21 de junio del 2018. Investigación relacionada al contrato del viaducto vía Brasil número 2 adjudicado a FCC. Dentro de este grupo de personas que se encuentran detenidos preventivamente hace más de un año está Wes Valdez. Recluido en la cárcel El Renacer por el caso Financia Pacific y a la fecha su situación no se ha resuelto. Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, la ONU y otras han instado a sus países miembros a sustituir las medidas de detención preventiva aplicadas a algunas personas por el riesgo que tienen a contraer el mortal virus. El Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura emitió el 25 de marzo de 2020 recomendaciones como revisar todos los casos de prisión preventiva y extender el uso de la fianza, salvo los procesos más graves. El 42% de la población penitenciaria del país está a la espera de juicio, mientras que la sobrepoblación es de 3,588. El 42% de la población penitenciaria del país está a la espera de juicio, mientras que la sobrepoblación es de 3,588. El 42% de la población penitenciaria del país está a la espera de juicio, mientras que la sobrepoblación es de 3,588.